¡Ey! 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 El amor nos atramó, no es un cuerpo y ya me vio, y me pegue por el frío. Y así con ese fin, la sensación que se tiene cuando nos pasa a ser dueño. Y es por eso que me quiero bastante, me adoro tanto, ella es mi vida. Y ya me suave todo lo pasado, me he traicionado, no quiero mirar. ¡Espura! Romperé tu carta, romperé, romperé tu aliento, romperé, sacaré tu vida. De mi alma romperé recuerdos, romperé tu carta, romperé, romperé tu aliento, romperé, ¡Espura! ¡Espura! ¡Ey! 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 El amor nos atramó, en su cuerpo ella me vio, y me pegue por el frío. Y así con ese fin, la sensación que se tiene cuando nos pasa a ser dueño. Y es por eso que me quiero tanto, me adoro tanto, ella es mi vida. ¡Espura! Y ya me suave todo lo pasado, me ha traicionado, no quiero. Y ya me suave todo, me adoro tanto, ella es mi vida. Y ya me salud de mi alma romperé tu vida. Y ya me suave todo lo pasado, ella me ha traicionado,omeno, naturalmente, romperé tu Hip-Hill. romperé tu aliento, romperé, sacaré tu vida de mi alma, romperé recuerdos. romperé tu carta, romperé, romperé tu aliento, romperé, sacaré tu vida de mi alma, romperé recuerdos. romperé tu carta, romperé tu carta, romperé hoy ella, quise más la sueldad. romperé tu glecho por el mano, romperé, sacaré tu alienígena, com vibrationosa, romperé, sacaré tu alma y meagué y creó que falla tu alma. ¡Muchas gracias!